Aunque no está referida directamente en la Constitución, existen una serie de derechos reconocidos por la Constitución que se violan con la práctica de la desaparición forzada, como es el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad física y psicológica, tanto de la persona desaparecida como de sus allegados, seres queridos y familiares, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, que aunque no siempre, pero por lo menos se pone en grave, grave peligro. Y si juntamos todos estos derechos que están dispersos en la Constitución y nos damos cuenta que la desaparición forzada es una práctica, una conducta delictiva y una violación de derechos humanos de carácter pluriofensivo, es decir, que se violan muchos derechos humanos, entonces nos daremos cuenta que en la Constitución hay disposiciones relevantes a esta cuestión. Ahora, tenemos por lo tanto a la Constitución, a convenciones generales sobre derechos humanos que protegen los derechos que se violan con la desaparición forzada, aunque no se refieran a estos tratados, al fenómeno en particular, y convenciones especiales en cuanto a esta práctica en particular. Y luego tenemos algunas disposiciones domésticas que versan sobre la desaparición forzada, como el Código Penal Federal, que tipifica mal la conducta delictiva de desaparición forzada, el Código del Distrito Federal, que también tipifica mal la desaparición forzada. Son solamente siete los estados que tienen contemplada la figura o la conducta, hasta donde lo recuerdo, o por lo menos fue el dato que se le proporcionó al Grupo de Trabajo en su reciente visita, y por lo tanto faltarían 25 estados de la República que están en default, que están en incumplimiento de las convenciones. Ahora, ¿por qué es importante que se tipifique el delito de desaparición forzada? Bueno, porque no obstante, la reforma del artículo primero constitucional, y ahora que, por fortuna, pues se ha comprobado de algún modo que ya tenemos bloque de constitucionalidad con las normas contenidas en tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, cosa que yo, la verdad, tenía mis dudas, pero bueno, ahora estoy muy contento de haber estado equivocado, y ahora estoy convencido de que sí lo tenemos, porque ya encontré un argumento que ahorita no puedo expresar, pero un argumento para poder defender el bloque de constitucionalidad al que me refiero. No obstante eso, existen, y no obstante que los tratados internacionales de los que México es parte, pasan de manera automática a formar parte del orden jurídico mexicano sin necesidad de legislación instrumentante o implementante, como le dicen los gringos, implementing legislation, porque se incorporan de manera automática al orden jurídico mexicano, tenemos que reconocer que hay algunas convenciones que contienen algunas normas que no son autoaplicativas, como es el caso de las convenciones, por ejemplo, de tortura o las convenciones de desaparición forzada. Podemos decir que muchas de sus disposiciones son autoaplicativas, se imponen obligaciones de manera inmediata y directa a las autoridades del país, y que los afectados, en caso de violación de esas convenciones, pueden invocarlas sin necesidad de que haya o no haya legislación secundaria que las especifique, reglamente, regule o lo que fuere. Se pueden invocar de manera inmediata y directa ante los tribunales porque forman parte del orden jurídico. Pero, sin embargo, algunas convenciones contienen estipulaciones, creo que es mejor el concepto de estipulación que de disposición en este caso, estipulaciones que no son autoaplicativas, sino que requieren de legislación que las instrumente para poder ser aplicadas. No por otra cosa más que porque la propia convención lo dice. La misma convención está diciendo hagan ustedes su ley penal y pongan las penas que ustedes consideren siempre y cuando sean graves. dejan el margen de apreciación a los estados para que ellos digan 12 años, 25 años, 14 años y medio. Eso lo deja el tratado a los estados. Esa es la importancia que tiene el contar con legislación completa en materia de desaparición forzada porque además tenemos, como somos una república federada, tenemos el tema de que este es uno de los delitos que puede ser federal y puede ser local al mismo tiempo dependiendo de quién sea el perpetrador. Y como es una materia, por así decirlo, concurrente, que a veces puede ser local y que a veces puede ser federal dependiendo de quién cometa la conducta es que es posible pensar en una ley general como por ejemplo sucede en materia de salud o en materia de educación o en materia ambiental en donde las autoridades locales y federales ambas tienen ciertas facultades para legislar, por ejemplo, en esas materias dependiendo de de lo que se trate. Por eso tenemos una ley general de salud, por ejemplo. Entonces no estaría mal pensar que saliera una ley que como que instrumentara estos tratados internacionales y le diera como instrucciones a las entidades federativas diciendo, a ver, todas las entidades federativas tendrán que legislar en materia de desaparición forzada en un plazo máximo de 120 días. Sus códigos penales, bueno, será bueno que saquen una ley especial de desaparición forzada como existe una ley en Guerrero, por ejemplo. Todas tendrán que usar esta definición y no inventen. O sea, no se pongan creativos por favor, ni creativas. ¿No? Porque si se ponen a meter, oye, no, es que por qué no mejor le ponemos, como, lean ustedes por ejemplo la definición de tortura del Estado de México, o sea, que llegan al exceso del detalle, de no darle agua y una serie de cosas que por andar metiendo la creatividad se puede desnaturalizar la definición que está suficientemente bien en la Convención Interamericana para prevenir de sancionar la tortura como para andarle metiendo intríngulis ahí. esta ley general tendría que decir eso y después abordar otros temas que sí están en la Convención y que esas sí son autoaplicativos y se pueden invocar de inmediato, pero que estaría muy bien que cada entidad federativa tuviera, por ejemplo, reglamentación en materia de búsqueda urgente, por ejemplo. Y una ley general que establezca las bases de coordinación de todas las entidades federativas para poder echar a andar de inmediato un mecanismo de búsqueda urgente, no nada más en donde fue visto por última vez o vista por última vez la persona desaparecida, sino en toda la República y si fuera posible celebrar un convenio de cooperación con Mesoamérica, con los países centroamericanos, mejor, por el fenómeno migratorio tal y como lo estamos viendo, que lo secuestran en el norte y se los... un agente del Instituto Nacional de Migración para vendérselo a un tratante que lo va a transportar a Chiapas y las gentes de Tamaulipas están siendo explotadas en Chiapas y las de Chiapas en Tamaulipas. Otro elemento que tendría que contener es el tema de resarcimiento integral, o sea, acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas, etcétera, incluyendo una reparación económica o una indemnización, respeto a la memoria, respeto a la verdad, etcétera. Luego, una legislación que esto es materia civil en materia de reconocimiento del derecho a la personalidad de la víctima de desaparición forzada o de la persona desaparecida y que no tenga la familia que verse sometida a las reglas del Código Civil Local que le obligan para poder ejercer los derechos de la persona desaparecida a declararla presuntamente muerta con todos los plazos que deben de correr de acuerdo con el Código Civil de cada lugar y toda la victimización que esto significa para la familia, el hecho de no poder ejercer los derechos que de otro modo la persona desaparecida podría ejercer, sacar la lana del banco, de la cuentita de ahorros, vender el terrenito, abrir el testamento, que la esposa se pueda volver a casar si quiere. Por ejemplo, una legislación decente tendría que contener como otros países más decentes que el nuestro la tienen, en Uruguay, en Argentina, en el Perú, los colombianos mismos estaban ya discutiendo en junio, julio una ley de esta naturaleza sobre declaración de ausencia por causa de desaparición forzada, no declaración de ausencia porque se fue a comprar cigarros, sino por desaparición forzada, de modo tal que el Estado esté reconociendo que es por eso. Estos serían los elementos que para mi gusto tendría que contener toda legislación en materia de desaparición forzada que pretenda ser integral y creo que una ley general podría contribuir a ese objetivo. Gracias. 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 Gracias.